Pérdida del poder adquisitivo y retroceso salarial, así lo denuncian los docentes universitarios nucleados en Adyunt. Hoy concretaron un paro de 24 horas. Diego Toscano, el secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, señala que el rectorado no da respuestas ante la crítica situación que atraviesa el sector. Hay puntos del convenio colectivo de trabajo que no se cumplen, según señaló. Los docentes exigen que la universidad cubra sus gastos de internet y las herramientas de trabajo utilizados en tiempo de pandemia y clases virtuales. Así es, de parte de la Nación hemos tenido una rebaja salarial y este paro tiene particularmente eje en todos los problemas locales que tenemos con la Universidad Nacional de Tucumán. Hay que destacar que la Universidad Nacional de Tucumán, a prácticamente un año de haberse comprometido, sigue sin pagarle los salarios a los docentes que les debe retroactivo. Son más de 350 docentes, les deben a veces más de 3 años de retroactivo. La gente ya debe estar cansada de escucharnos reclamar esto, pero lamentablemente es cierto, la universidad se compromete y no cumple. Por otro lado, tampoco ha cumplido ni ha concretado la discusión sobre un bono de compensación de gastos. Los docentes universitarios hemos sostenido la educación virtual a lo largo de este año con los salarios devaluados, hemos pagado internet, hemos pagado arreglo de nuestras computadoras. Todo eso está establecido en nuestro convenio colectivo de trabajo que tiene que hacerlo a la patronal. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán se ha lavado las manos. El malestar de los docentes aumenta y es por eso que a nivel nacional, la Conado Histórica ya determinó para la semana que viene una jornada nacional de lucha. Ya hasta he perdido la cuenta de cuántos paros le vamos haciendo este año y es impresionante el gobierno nacional y la autoridad universitaria miran para otro lado. La semana pasada, nuestro plenario del Secretario General de Conado Histórica, y ayer a una nueva reunión, ha decidido una nueva jornada de lucha para la semana próxima, que se va a concretar el 2 de diciembre, con una jornada nacional de protesta también por este mismo reclamo. Lamentablemente estamos ante un gobierno que ha perdido el norte educativo, no ha podido implementar la educación virtual, ahora está pensando si va a ser la educación presencial el año que viene, no tiene respuesta, no ha invertido un peso en mejorar las condiciones de infraestructura de facultades, escuelas, universidades, y en estas condiciones, lamentablemente, estamos terminando un año que probablemente quede entre los peores años de la Universidad Nacional de Tucumán.